El altar del Día de Muertos es una de las principales atracciones culturales para los visitantes a la Feria Internacional del Libro de Cali, en la que México es el país invitado de honor. La delegación mexicana montó el altar del Día de Muertos en honor al escritor y cineasta colombiano Andrés Caicedo, un símbolo de la literatura en esta región de Colombia, y fue instalado en un stand del Fondo de Cultura Económica Filial Colombia en el Boulevard del Río, en el centro de Cali. La Feria del Libro, que inició el 18 de octubre y finaliza este 28, oferta también dos exposiciones de ilustradores mexicanos, Pinta Cuentos, Ilustración Mexicana Contemporánea para Niños y Tierra Adentro, Jóvenes Ilustradores. El ilustrador mexicano Israel Barrón imparte talleres para niños, jóvenes y adultos para explicar la importancia de las ilustraciones en México. Es un compendio bastante representativo de lo que se ha hecho en ilustración, por lo menos en las últimas tres generaciones, donde participan artistas, que nosotros podríamos decir de la vieja guardia, que le abrieron el camino, la brecha, a muchos de los ilustradores jóvenes que actualmente empiezan a tener una presencia muy fuerte, tanto en nuestro país como fuera. Un tercer espacio de interés para los visitantes a la Feria Internacional del Libro de Cali es la exposición Archivo Gaitán, una muestra de fotografías en blanco y negro de la violencia en Colombia y en particular de los hechos que se desarrollaron después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1998. El séptimo arte también estuvo presente con tres ciclos de cine, uno documental del canal de Televisión 22, otro de largometraje argumental sobre migración y uno de animación infantil que se están proyectando en diferentes puntos de Cali. Con información e imágenes de Edelmiro Franco enviado, Notimex.